Música Ubicado sobre la cordillera oriental antina, en territorio de los departamentos del Huila y Caquetá, al sur de Colombia, se encuentra el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Primer parque nacional creado en el país en 1960, con esta denominación, con el propósito de conservar un bosque andino, flora y fauna única y exuberante, y un conjunto de formaciones subterráneas de gran valor geológico. El amplio intervalo de altitud que presenta el parque, que va desde los 1.610 hasta los 2.840 metros sobre el nivel del mar, ha consolidado un corredor de transición entre ecosistemas andinos y amazónicos, conservando uno de los últimos reductos de selva andina virgen, que garantiza la continua producción de agua. Ayuda a la regulación del clima de la región, purifica la atmósfera de gases como el monóxido de carbono, y produce oxígeno, convirtiéndose en un gran pulmón, no sólo para la región y el país, sino para el planeta. En 1980, la UNESCO lo declaró Reserva de la Biósfera. Según el sistema de vida de Cuatrecasas, el parque presenta formaciones correspondientes a selvas subandinas y andinas, caracterizadas por abundantes precipitaciones, alto epifitismo, y una rica y variada vegetación. Reserva de la Biósfera Dentro de este ecosistema se destaca el bosque de roble negro morado, que crece exclusivamente en el valle alto del río Suasa, en el interior del parque. Especie descubierta y determinada científicamente en 1979, con base en materiales recolectados en el parque, convirtiéndose en uno de los hallazgos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, en el campo de la fitogeografía. A nivel de la fauna, se han inventariado 292 especies de aves, entre ellas el guácharo, los gallitos de roca, y la pava de monte, más grande en su género en Colombia. 60 mamíferos, entre ellos el oso de anteojos, 50 especies de mariposas, y gran cantidad de insectos y reptiles. Entre las serpientes se destacan la falsa coral y la pequeña tiro, temida por su veneno. En el plano geológico, el suelo del parque está constituido por rocas intrusivas del Triásico Jurásico al este, rocas volcánicas intrusivas y extrusivas de edad juratriásica en el sector nororiental, y en el sector de las cuevas, rocas pertenecientes al periodo Cretácico Medio, que se formaron bajo el mar, hace más de 100 millones de años, evidencia de lo cual se encuentran en muchos sectores, fósiles de moluscos pertenecientes al albiano superior, y posiblemente al senomiano inferior. El área del parque se divide entre dos cuencas hidrográficas, la del río Fragua, afluente del Caquetá, y la del río Suaza. El río Suaza nace en el parque, cerca de los picos de la Fragua. A través de los siglos, sus aguas han ido abriéndose paso entre las formaciones rocosas existentes, siguiendo la pendiente, hasta conformar, por erosión, en una morfología cársica, un complejo de cuevas y túneles subterráneos, que en su conjunto pueden alcanzar un desarrollo de 11 kilómetros. Desde sur a norte, siguiendo el curso del río Suaza, se encuentran escalonadas las cuevas de los cuácharos, del indio, del hoyo, y del cuadro. El descubrimiento de la cueva de los cuácharos para nuestra época. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!